El hogar debe ser un lugar tranquilo y de paz, donde tener intimidad y poder descansar del día a día. Sin embargo, esto no siempre se cumple, ya que en muchas ocasiones, fuerzas más allá de lo comprensible, atemorizaron a los habitantes de una vivienda hasta que acabaron huyendo por ver sus vidas en peligro. El siguiente caso bien podría ser el argumento de una película de terror, pero es totalmente cierto, y está atemorizando a toda la ciudad de Westfield, Nueva Jersey. La historia saltó a la luz pública en el 2014, y muchos medios de comunicación se hicieron eco de la noticia debido a lo perturbador que resultaba ser. Todo comenzó con la compra de una casa de ensueño de un millón de dólares por Derek y María Broadus. La casa era perfecta para ellos. De estilo colonial, contaba con seis habitaciones, tres baños y un amplio salón, más que suficiente para que viviesen cómodamente la pareja y sus tres hijos. Los vendedores eran una pareja mayor de científicos jubilados, John y Anna Woods, y al parecer se les veía con prisa por venderla, cosa que a los Broadus les pareció extraño, ya que la casa no parecía tener ningún problema. Al poco tiempo de mudarse a su nuevo hogar, descubrieron el motivo real de la venta de la casa. Recibieron en su buzón una atemorizante carta escrita a mano por una persona que se hacía llamar The Watcher, el vigilante. La carta decía lo siguiente. ¿Quién soy? Soy el vigilante, y he estado vigilando la casa durante las últimas dos décadas. La casa ha sido propiedad de mi familia por años. Mi abuelo la vigiló durante los años 20. Mi padre lo hizo a partir de los 60, y ahora es mi turno. Me han encargado de observar y esperar su segunda avenida. Este fue uno de los perturbadores mensajes que recibió la familia, aunque no entendían a qué se refería con esperar la segunda avenida. No obstante, la cosa no acabó aquí, ya que este misterioso acosador siguió enviando cartas, que aunque eran cortas, resultaban ser atemorizantes. Decían así. Todas las ventanas y puertas de la casa me permiten observarlos y rastrearlos. Me ayudará a planear mejor. La casa aclama su pasado y lo que solía haber ahí. No quieren hacer que la casa sea infeliz. ¿Qué hacen aquí? Lo averiguaré, y cuando conozca sus nombres, los llamaré y atraeré hacia mí. El tiempo pasaba y las cartas no paraban de llegar, hasta que una de ellas les hizo temer lo peor. Decía así. Me honra conocer sus nombres y los nombres de la sangre joven que trajeron para mí. ¿La sangre joven juega en el sótano? Por cierto, ¿ya encontraron lo que hay en las paredes? Observo y espero el día en el que la sangre joven sea mía de nuevo. Le pedí a los woods que me trajeran sangre joven. Son los que le dejaron la casa. Era su tiempo para avanzar, y amablemente la vendieron cuando se lo pedí. En el 2015, la familia denunció a los antiguos dueños y a la compañía de bienes raíces, ya que conocían la existencia del vigilante y de sus cartas, y nunca les dijeron nada al respecto antes de cerrar la venta. Por otro lado, el alcalde de Westfield, Andy Skibisky, llamó a los habitantes del pueblo a una junta para hablar de lo ocurrido, ya que había mucha inquietud en el pueblo desde que se supo la historia. Haciendo un repaso a la historia de la casa, ésta fue construida en el 1905. En el 1913, la casa fue comprada por el alcalde William Davies por un dólar, y cedida en el 47 a su hijo. A partir de aquí, la casa cambió de manos en múltiples ocasiones, como si fuese algo de lo que deshacerse, vendiéndola en la mayoría de casos a un dólar. En el 1990, la casa fue comprada por los Wood y vendida por última vez a los Broadus. En la actualidad, la casa está en venta, pero desde que se supo de la existencia del vigilante, la venta de la casa se resiste. Quién sabe si algún día será comprada por el mismo acosador, pero de no revelarse su identidad será algo que nunca sabremos. ¿Y tú, serías capaz de comprar la casa por un dólar, sabiendo de la existencia del vigilante? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado o parecido interesante, dale un like, suscríbete si eres nuevo en el canal y activa la campanita para estar al tanto de mis últimos vídeos. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!